...le entrega a nuestros territorios a la minería, que atenta contra los recursos hídricos. Un plan nacional de desarrollo que no le da el papel que corresponde a la cultura, un plan nacional de desarrollo que llena de facultades al gobierno nacional renunciando al Congreso de la República, a su papel, a su función constitucional, a su deber con el Estado Social de Derecho. Un plan nacional de desarrollo, señor presidente, en el que la salud no se asume con la necesidad de transformación real de fondo del modelo, no se buscan los mecanismos para salvar la red hospitalaria de nuestro país, se profundiza en el modelo morbicéntrico, donde en la educación para nada se toca superar el déficit estructural de las universidades públicas de nuestro país, donde se propende y se fomenta la financiación a través de la demanda. Es por eso, señor presidente, que viendo lo poco que puede hacer el Senado en algunos avances importantes, como evitar que se continuara con la exploración y la explotación minera en páramos de nuestro país, tumbarlo de las licencias ambientales exprés, meter un artículo en el que lograban evitar que el gobierno nacional vendiera los activos productivos de nuestro país como exagén sin contar con el Congreso de la República. Lograron eliminar, que eso gracias a Dios se mantuvo, lo de la cuota de pantalla de las producciones extranjeras en nuestra parrilla nacional y en la conciliación, debulgieron todo esto, debulgieron todo esto y dejaron atrás ese trabajo que el Senado hizo. Mostrándose obviamente una cosa, señor presidente, que aquí se hace lo que el gobierno dice. Ayer, señor presidente, en medio de la votación de los impedimentos, usted suspendió la votación cuando no se había cumplido el tiempo y cuando era evidente que no había quórum para continuar deliberando. Y lo hizo porque vimos entrar acá al señor Simón Gaviria, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, subir donde usted estaba y lo vimos entrar bastante alterados para prolongar la sesión hasta las 12 de la noche y poder anunciar esta conciliación, violando, señor presidente, ese hecho que era ya viviente era que no había quórum para el debate. Yo siento que usted es una buena persona, señor presidente, y eso lo quiero creer. Pero lo que es cierto es que su función es también garantizar y defender la independencia de este órgano legislativo y lo que vimos ayer fue una presión del Ejecutivo para forzar un hecho irregular. Hecho irregular que, como muchos otros acontecidos en Senado, formará parte de una demanda que el Poder Democrático Alternativo instaurará contra este Plan Nacional de Desarrollo. Por inconveniencia nacional, porque además su contenido y los detalles de fondo atentan contra nuestro país y, por supuesto, por los detalles de fondo de su trámite. Votaremos negativo esta conciliación y nos iremos también por la vía jurídica, presidente, porque mi corazón quedará tranquilo en saber que he defendido los intereses de mi país por encima de los intereses de las multinacionales y de los grandes acaparadores. Muchas gracias, señor presidente. Venga, representante Víctor Correa. Si alguna mesa directiva se ha caracterizado por las plenas garantías en el debate, ha sido la mesa que hasta hoy he presidido. Ayer tuvimos quórum deliberatorio durante todo el debate en el que varios congresistas intervinieron. Cuando, por insinuación del doctor Álvaro Hernán Prada, el representante Jack Housman pidió la verificación del quórum, se registraron cerca de 95 representantes. Quórum no sólo deliberatorio, sino decisorio. No podemos en ningún momento colocar un manto de duda frente al desarrollo de la sesión. Me explique las razones que tuvo para desechar unos puntos nuestros en favor de otros. Y otra cosa, doctor, yo afirmo y confirmo que lo que dijo el doctor Víctor es cierto, pero cuando yo me fui ayer, que estaba entrando el ministro de Hacienda, aquí no había quórum. Y usted estaba verificando el quórum para efecto del impedimento. Y cuando vio que no había quórum, usted suspendió la votación del impedimento y reanudó con quórum deliberatorio. Doctor, eso no se puede. Doctor, perdóname, yo le entregaste un concepto clarito. Cuando llegaba el momento de verificar un quórum, no lo hubiera, se levanta la sesión. Pero lo que usted hizo, me recuerda lo que se hizo una vez aquí, de tener el registro abierto hasta las 12 de la noche, mientras en avión iban a traer a una parlamentaria de la costa para completarlo. Como autor que soy, de esa ley que le dio un plazo a la mesa para levantar sesión en situaciones como esta, por eso le digo, ahí discúlpenme, tal vez usted no lo hizo de mala fe, pero yo, usted en situación anterior, le envió un concepto. Usted suspendió el estudio de ese impedimento porque no había quórum. Y se esperaron hasta que conformaron el quórum para votar. Entonces yo quiero dejar esa constancia porque el doctor Víctor Reyes, Víctor Correa, dijo la verdad. Y segundo, que yo quiero que el conciliador me dé razón de por qué cambió la voluntad de la Cámara y tercior en favor del Senado. O qué fue lo que se hizo ahí. Porque hay muchos comentarios por fuera que es bueno que se aclaren. Gracias.